bueno por fin llegó la tan esperada cajita el paquete que branda está esperando y vamos a ver de qué se trata y lo estaba abriendo ellas vamos a ver de qué se trata esto y ya y nada más como ni no 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 Vamos a ver lo que se trata esto. Esto es una silla y es una silla de ververos, así que Brenda tiene ahora su sillita de ververos. Ahora nosotros vamos a armarla. Bueno, este es el resultado final de la silla de ververos de Brenda. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si es verdad. 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 ¡Suscríbete al canal! Un pequeño ajuste y venimos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!